Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al viernes y vamos a ver que ocurrió en la semana mi veniboy Quiero ser tu amor eterno y amarte cada día como si fuera infinito Porque eres mi amor chiquito Sáquese, pues que trae mi veniboy Perdón es que ando en modo enamorado, ahora si pregúntame, ya estoy en modo ciudadano ¿Por qué andas tan enamorado? No me digas que traes un nuevo amor Cálmate mi chupacabras, es la misma, a esta ya le encontré el modo Ya te escuché Benito, deja que llegues a la casa Cálmate, aún es el efecto del 14 de febrero O sea que te escurre miel, andas muy alegre mi Beni No tan alegre como los funcionarios que ya agarraron candidaturas ¿Verdad Héctor Escobar? Hasta que se te hizo papacito de mi vida Ahora si te escucharon, no como antes Después de encontrar oídos sordos Hoy podemos expresar nuestro sentir y tener la plena seguridad de ser escuchados Oye Beni, ¿crees que gane Héctor Escobar? Dice que está muy complicado porque dejó a los maestros bien enojados, ¿verdad Enrique Yáñez? Todavía falta de pagar bastantes viáticos, faltan todavía algunos estímulos pendientes que no se pagaron Ay, pues sí, si juntamos todos son como 5 mil casos en total Pues no la tiene fácil No te preocupes porque si pierde va a regresar a la Secretaría de Educación y a los profes les dejó un mensaje Quiero decirles un hasta luego Porque sé que volveremos a encontrarnos Todos estamos en el mismo barco Tranquilas, tranquilas maestra Mejor recen para que gane y se olvide de la Secretaría Tranquilo Benito Deja a los que sueñen, los panistas están bien seguros de ganar ¿Y tú cómo sabes? Uy, pero si andan sobrados Escucha a Gerardo Peña, el de Bienestar Social Dice que él también las puede Si se me convoca y se me llama a algún tipo de participación Pues es porque se está reconociendo las facultades y la capacidad que tengo Y si pierden esos funcionarios, ¿qué van a hacer? Ah, pues muy fácil, buscarles otro empleo Porque dice Enrique Salinas que a nadie le conviene que esas personas, esos funcionarios, estén defendiendo Lojos o escúchalo Este, ese es el tema, ese es el tema que ya traemos Ahorita quiero hacer un levantamiento de todos los que se han despedido Meterlos a la bolsa, empezarles a buscar trabajo Porque la verdad es que a nadie nos conviene que esas personas estén sin empleo Tranquilo Benito, pues no que andabas en modo ciudadano Digo, en modo enamorado Si ando enamorado y no te burles, ya me haces bullying como al chaparrito de Tino Sainz Todos se burlan de mi chiquito papá, me lo hacen menos ¡Oyelos! ¿Donde las superficies son arriba de 5 hectáreas? ¿30 hectáreas? ¿40 hectáreas? ¿De dónde sales buena pieza? De por ahí, por ahí ¡Qué bañaditos! Como si el chaparrito no les hubiera cumplido Como si se hubiera quedado con los apoyos del campesino Digo, como si no los hubiera entregado Perdón, Tinito Perdón, Tinito, de mi alma se me fue De veras, Benito, no tienes remedio ¿Y así no me quieres? Porque así me conociste, acuérdate Pláquese, Benito, pláquese De veras, mi chupacabras Te quedaste con mis mejores años Te di todo y así me pagas ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborché Apacíguate, Benito, porque te mando a volar hasta el otro lado del mar Hombre, Jorge, a mí no me dan permiso Ya me pasó lo que aquel Me bajaron del avión Y eso me da pa' abajo Al fin que ni queríamos ir Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!